Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en el episodio final de Overlord Rising Hell Continuando donde lo dejamos en anterior episodio, derrotamos al verdadero Overlord y ahora continuamos En esta época de paz y prosperidad del mal, porque si os dais cuenta, yo he tardado en darme cuenta No está el bufón, el bufón se ha ido a hacer sus maldades porque el bufón debe ser el boss del siguiente juego o lo que sea Probablemente sea eso, que el bufón es el malo o algo así Bueno, vamos al desierto rubodiano Bueno, vamos a terminar el Rising Hell, el infierno, el último abismo, que es el que nos queda Y es en teoría el más complicado, así que vamos a coger 10 de cada para hacer un poco de equilibrio Vale, y vamos allá Tenemos todas las piedras del abismo Que las tenemos aquí Vamos a matar todo esto primero, que no nos molesten Vale Y doy por hecho que sabéis dónde está el abismo, así que coged las piedras y ya la lleváis vosotros Y así me conducís al abismo ¿Cuál queda? Aquí Yo os protejo Como yo no sé dónde está, así me lleváis a él Como mola, la comparsa de las piedras del abismo, mola un montón Dime que, por favor, que no hay que pasar por delante de los... Ah, aquí está Y esto no lo había visto yo Ánimo Se ha pillado en el pie No he acordado que se pillado en el pie Oh, que guay Siempre hay uno que se pilla el pie Bueno Con esto vamos a terminar este... Gran juego Que me ha encantado, me ha gustado mucho Tiene su defensa Al principio, o sea, al principio Es muy pesado, ¿eh? Al principio entrar al juego es muy pesado Al sistema de que no hay mapa Te pierdes mucho Al principio el juego es duro Bastante duro Pero... No sé, mi opinión luego mejora Allá cuando ya estás con los enanos y tal Ya es chulo Ya te enteras de lo que estás haciendo Entonces ya es divertido Madre mía Madre mía Madre mía Sí, sí Qué bien Resiste al ejército de aspectos que se aproxima Yo el primero, obviamente Yo tengo que estar a la cabeza de mi ejército Pues yo el más fuerte No, los que disparan, tío Ay, Dios Voy a perder a mi ejército Momento Momento Retirad a camaradas Los que queréis ¿Hay que huir o qué? Sí que es verdad Que parece que sean infinitos, ¿eh? Ah, vale ¿Es que se regeneran? ¡Uy! Súper injusto, se regeneran ¿Cuántos hay que matar? Míralos Míralos Aparecen todo el rato ¿Tengo que seguir corriendo o algo? Ah, aquí hay un lich Ah, quizás sea El lich ese es el que los está reviviendo No acuerdo Creo que sí, ¿no? El, 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 el Tiene sentido, ¿no? Que el lich es el que los revive Hay que matar al Al lich ese Supongo Y si no, pues, no sé Yo creo que es este el que los revive, ¿no? Ahora, todos a él Matando Ya está Fuera En teoría No deberían revivir O al menos Habrá otro lich Habrá otro lich al otro lado Hay dos ¿Ya? ¿Ya o qué? Por aquí Por aquí no se puede Por aquí llegamos aquí Siguen Siguen reviviendo, ¿eh? Vámonos Míralos, ahí está Yo estoy seguro que es el que los revive Si no Ay, cállate, por favor Hago lo que me da la gana ¿Qué voy a hacer morirme? Pues si me regenero ¿Ya o qué? Eso Soy inmortal El poder del farmeo Vale Pero siguen saliendo No, no entiendo No entiendo Siguen saliendo Uno menos Otro menos A ver, ahora hay menos Pero siguen saliendo ¿Para qué? ¿Por qué no me...? ¿Pero cómo me voy a no alejar? Si no me alejo Hay... Madre mía Si reviven Nos vamos corriendo, ¿eh? Si reviven Todavía más Nos vamos corriendo Está un poco de mana Azules no, que son mierda ¿Ya? Ya no reviven, ¿no? Ya está Ah, había que matar A los dos liches ¡Hala! Fer la mar ¡Hala! ¡Muere! ¡Muere! Ah, no podemos pasar Muy bien No se puede pasar Pues nada Me ha cambiado todo camino Supongo Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado eres! Ya no es nada ¿Se ha bugueado algo? Ah, que salen los... Vale, salen bichos Oh, mira, cuánto manado, macho Ah, perdón Ánimo ¿La rompéis o no? Ah, sí me gusta ¡Hala! A ver por dónde es Por aquí está cerrado No es más pesado Hay que matar a ellos Supongo Que se han quedado ahí de antes Hola ¡Pesado es! Si no me dejan los portales No me lo puedo pasar Muy bien Habría sido un río Tener que recoger Los restos del Overlord Desperdigados por la vista Madre mía Pero si he matado Otro Overlord ¿Qué me estás contando? Es como una costra De recuerdo Que no consigo alcanzar El malo ¿Será el demonio Ese aquel que vimos? Que era como una serpiente Vimos un demonio Que dijo Este demonio Estaba en mi libro De... Creo Creo Que tiene que seguir Ese camino Guau Llegao tus horas A conclusión Necesito en mi ejército Gente tan pensante Como tú, macho ¡Ey! Ojo No perdía ni uno Estuvo buenísimo ya El maestro Pues nada Haremos sticks ahora Y... Overlord 2 Ya veremos Ahora no me apetece Seguir con Overlord Obviamente Es un juego Se me ha hecho un poco pesado A la larga Lo seguiremos Obviamente Pero... Hay que darle un respiro Quizá incluso después de sticks No grabemos directamente El Overlord O sea Quizá me dé un... Tiempo No sé Como una relación Nada No sé Ya veremos Lo pensaré Pero sí Overlord 2 Lo haremos Un laberinto Vale Vamos a hacer la mano derecha ¿No? A cantar Aquelas Mano pegada a la pared derecha Y ya está Se puede hacer con izquierda O derecha Da igual Estoy muy húmedo No voy a Arner Hostia Estoy muy húmedo No voy a Arner Ah Este ser me ha azcado Dijo que se llamaba Me... 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 Esto es disco infernal La verdad es que no me gusta Como suena No te tiene que gustar ¿Sabes? Ah, ah, ah Pegado a la pared derecha Pegado a la pared derecha Vamos, sigue Entreténme Parduzca Todo Ya está Sigue, sigue No me hagas caso Esto está cerrado No, si está Claro, si está cerrado No podemos pasar O sea que No cuenta como pared Por favor No me prendas fuego Fue lo fatal Ay, qué pesados Eres tú Y te has traído a tu ejército Esto no se rompe No, lo encuentro mucho mejor Uh Ah, pues hemos Creo que hemos dado la vuelta al laberinto Este ser me ha atado Dijo que se llamaba No Se han rayado por aquí Se me ha olvidado Pero por aquí hemos entrado, ¿verdad? Sí Hemos dado la vuelta al laberinto O hay una parte que no ha entrado Por favor No me prendas fuego Sí, hemos dado la vuelta Claro, pero ahora Claro, es que no hay más camino Está bloqueado Por Está bloqueado Estoy muy húmedo No voy a arder Todos los caminos ¿Hay que quemar a esta gente o qué? Mucho mejor Ah Ah, vale O sea, arden y iluminan Muy bien Qué lógica Dice Corey, deja eso y entra el doy Ya, amigo Lo siento Es un vídeo Y los vídeos van primero Tenemos un teletransportador Vale, entonces vamos así Con la regla de la Vale, derecha Ah, ya no puedo Ah, vale Sí, a través de Este ser me ha acado Dijo que se llamaba Me, me, me Me dices todo ¿Permejo? Llamará esto el abismo infernal La verdad es que no me gusta Como suena Todos Sigue, sigue No me hagas caso Estoy muy húmedo No voy a arder No, no funciona Ah, hola Macho, espérate Vamos a matar a estos Aunque sea así Porque de verdad Que asco Vale Que guay Ah, tiene que ser aquellos Ahora Seguimos con la mano derecha Este ser me ha acado Dijo que se llamaba Me, me, me Se me ha olvidado Pero aquí no se puede Eres tú Y te has traído a tu ejército Ahora me encuentro mucho mejor Ah, vale Lo rompe No, no Yo que sé Lo he supuesto Pero No sé Eh, no Vale, con la mano derecha Es hasta aquí Y entonces No es un laberinto En realidad Me acuerdo de El laberinto de espejos En Terra Mítica O Portaventura No acuerdo donde era Un laberinto de espejos Que había Todo el mundo perdido Todo el mundo Había gente realmente triste Porque no podía salir Y yo Yo salí con la mano derecha Salí enseguida Tengo derecho Sabes Tengo derecho A que no me quemen Mi amigo diciendo Pero no lo hagas así Que si no Que si no No tiene gracia Yo No, no, perdona Es un laberinto Sabes Si yo quiero salir Y se hace así Si me quiero perder Pues no sé Me pierdo Ah, es este Ya está Madre mía De mierda El laberinto Eh, es él No tendría que haber por aquí Un generador de rojos Ahí estamos A ver Vamos a Devolver un par de Parduzcos Devolver un par de Bermejos Y los tres que perdió Pues bueno Son tres que perdió Bermejos Tienen que estar Todos a la vez Verdad Ahí está Oh, no Vale Tiene que ser El que ¿No? Yo había dado por hecho A ver Vamos a hacerlo poco a poco Machos que Oh Qué difícil es Controlarles Para que prendan fuego Es que A ver Parad ya Parad, parad, parad Parad, parad Es que Es que Se han Se han Se han hecho focus En En algunos Ya No, es que Ahora este no tiene Por ejemplo ¿Ves? Ahora sí Este tío tiene que Golpear a este Ahora ya está Vale Es un templo De un dios Olvidado Señor Así que Esto debe de ser El abismo Infernal Cuando La mujer De este dios La diosa Padre Lo encontró En brazos De otra Lo maldita En cuanto Alguien Intente Recordarlo Lo olvida Lo cual Para un dios Es casi tan malo Como la muerte He quemado a todos Elfos Estoy quemando Elfos El millón Se debilita Cuanto más cerca Se está De su guarida Las comilonas La obra Esas mujeres Deben estar intentando Desesperadamente Volver al mundo Haciendo sufrir a todos Como sufre Hmm TempLogic ¿No? En realidad ¿Podéis venir por aquí Y pulsarlos todos? ¡Ajá! 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 Ahora tenemos Un poco De espectáculo Que tienen que Sufrir todos A la vez Los interruptores Deben de estar Tempolizados Estos dioses Nunca tienen Un simple timbre Y un peluz Vale Tenemos que ir Encendiéndolos A medida Que se van quemando Esos ¡Tantos interruptores Para una puerta! ¡Qué manera De alargar! No Me quedan estos dos Es que ahora Esos no se queman ¿Sabes? Eliges todos O sea Estos se tienen Que quemar A la vez Ahora tenemos Un poco De espectáculo Si mando A uno solo Quizás Quizás Es suficientemente Lento Como para que A ver Espera Que esté a la mitad Y le doy Te los voy Mandando Lo que hay Detrás de esa puerta Es poderoso Muy poderoso No se te ocurra Hacerle un far Y ahora estos Este Este Y este Y en teoría No Lo he hecho Tantos interruptores Ah que estos Están bien O sea Son todos Esos Vale A ver Vamos a esperar Que estén todos Los elfos puestos Porque no son Ilimitados Vale ya están todos A ver Mando a uno Deja de toquetear Los interruptores Estos señores Siniestros Siempre Paseándolo Ahora Voy a mandar a dos Ahora empiezo A mandar Ahora A esta gente Que haga esto El recorrido Uno Dos Tres Cuatro Me he dejado uno Ya no lo voy a conseguir Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Estos Dos Tío Están todos Ardiendo What No entiendo Como lo abro Han estado Todos Han ardido Todos No lo sé Tío Hay algún Otro Interruptor Que no veo Ahí lo voy a intentar Ahora Uno Dos Tres Cuatro Me falta Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco No ya no llego Se van a apagar Estos ¿Ves? Se han apagado Esos Tío Dejo de toquetear Los interruptores Estos señores Siniestros Siempre Manoseándolo Todo De verdad Macho No entiendo Voy a coger Más esbirros Creo Tantos interruptores Para una puerta Que manera De alarme Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ese Y ese No llego Y al arden esos Pero tío De verdad No entiendo O sea Es así Pero es que El timing Es tan absurdo Mira está la cabeza ¿Crees que Agatha Me seguirá queriendo así? Sí amigo Sí Ostras Ostras No sé cómo hacerlo O sea Es O sea No sé Si la teoría es esa Que debe sufrir Todo el mundo A la vez A ver Voy a pasar De los De los que están haciendo Que supongo Que también tiene Que también tiene Que sufrir A la vez ¿No? Ah vale Hay que pasar De los que sufren Vale Ok Cago en la leche Solo eran los interruptores Madre mía Den paliza Que te va a pegar Chaval Busque destruya El dios olvidado Y los que sufren Para que estaban Para darte un poco De mana Supongo Sí Te daban mana Amarillo Y ya está Míralo Míralo Es él Él es el dios olvidado ¿Sabes lo que se siente Cuando te olvidan Ser inferior? Hubo un tiempo En el que Susurraban mi nombre Que infundía Terror Ahora Esa diosa Gruñona Quiere que mi nombre Se pierda En la noche De los tiempos ¿Cómo te llamas? Bueno Que feo es Despertaré Sus pesadillas Sus peores Recuerdos Se engordarán De mí Y recordarán Lo que temía Uh A ti habrá que saltarte ¿Verdad? Hasta luego Ahora ¿Cuánto lo hemos quitado? Nada Bien Uh Pegazo Este va a ser difícil Seguramente Madre mía Escúchame Para ya Madre mía ¿Hay que hacer que se quede contra la piedra? No Es que no soy contra la piedra Me voy a matar los espirros Mira se ha dado Ahora Eh No Me la lleve Eh Ha recuperado la vida Súper injusto Ya tengo Bermejos Bueno Este es el final O sea que voy a gastar Todos mis espirros Ahora Au Es que me los van a todos De un golpe No Espera El ratón Ahora Contra ese ataque No sé qué hacer Madre mía Macho El ataque de barrido Es que se recupera Vale Algo estoy haciendo mal Obviamente Tú dame vida Pero no sé qué hacer Tampoco es que le pueda saltar ¿Sabes? Ah sí Sí que puede saltarle Pero Esto no vale de nada Pues se recupera Ahora tiene que darse contra esto Quizás Es que no se da contra esto Mata mis espirros Vale Abierto allí Muy bien Vámonos No Ataque de barrido No Ah muy bien Sigue cerrado No es que se haya abierto Eso Vale Vale ¿Sabes dónde está la gracia? Que yo no puedo hacer esto Vale Sí Sí que puedo Por favor Escúchame No hagas el barrido Pega Otro golpe No sé Vale ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Me ha pegado otro ataque o qué? No sé Tengo que hacer algo Con la piedra esta Pues no sé Hace el barrido Pues nada Vamos a seguir dando vueltas Pues que ves O sea ¿Me lo va a matar? ¿Por qué no se puede pasar? No hay momento ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre mía! Ahora 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 Tiene que golpear aquí Tiene que vestir justo aquí Ahora Ya está Hemos tirado las dos columnas Y ahora O me deja pasar O algo Porque Si no No Vale Vale Ahora Aquí si no Si vienes sin Firon Muere Pero si vienes con un montonazo Pues nada Está Está guay Está guay el boss Es un gusano gigante ¿Ahora qué? Ah, mira Ha vuelto Ya me quedan columnas Ya no me quedan columnas Oh, 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 oh Ah, muy bien Un tornado Por favor Deja de matarme esbirros Por favor Deja de matarme esbirros Macho Yo no sé si le hago daño Pero yo creo que no Eh, me los había apartado Oh, oh, oh Ala Todos estos fuera Desde luego Yo no sé si le estoy haciendo algo Yo creo que sí Pero no se regenera, ¿no? Claro, pero ahora ya no hay roca No, de miedo, macho Y por aquí no se puede pasar No Oh, Dios Bueno, al menos la mecánica la tengo pillada Hay que ir al otro lado Me falta viridios Son la base Te tiras viridios Pues Se cae Y entonces le pegas Esta es la cosa en realidad Hay que tirarle solo un viridio Y luego vas Porque si no te los mata O sea Ahora le tiro un viridio Espera Para que salte Macho, por favor Pues con uno salta Entonces los pierdo a todos Entonces ahora Le tiro el verdadero ataque Eh, pero tío Se regenera Se está regenerando No entiendo What? Súper injusto esto, eh Se está regenerando ¿Cómo lo hago? Con cada esbirro que me mata Se regenera ¿Es eso? What? Con cada esbirro que me mata Se regenera Yo creo que sí, eh Entonces voy a guardar Todo lo que no sea Viridio, macho En serio Cefir Escuchame, me lo voy a pasar Con viridio Es decir Ala Es que es un ataque Es que no puedo dirigir A mí Es que soy una cola Muy larga Madre mía Vale, solo me quedan viridios Ahora Todo muertos Vale, a ver Te mando a uno Un viridio Ahí Que vengan todos Y ahora te ataco Yo no sé si es así O si estoy haciendo algo mal Simplemente no lo sé No Los pierdo Los pierdo Madre mía Bueno, he perdido cuatro solo Ahí he perdido a uno No, 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 no He perdido a uno, creo No, ahí los pierdo a todos Ahora No Vale, ahora Sí, sí, sí Ahora sí ¿Cómo está? ¿De vida? Mira, tío Se está regenerando O sea Perdón Se está regenerando Espérate que mira Una guía En serio, tío Se está regenerando Desde que le he quitado La mitad de la vía No le he hecho nada Se regenera por muertes Cada muerte Cada muerte Si cada esbirro Si cada esbirro que me mata Se regenera un poco Es imposible O sea, no puedo matarlo Es que no puedo Es que no puedo Es que sus ataques me destrozan Me matan los esbirros Y yo estoy ya muerto Ya, porque macho Al final No sé, tío No sé No sé qué estoy haciendo mal Muchas cosas, supongo Algo habrá que no he visto Pero de verdad No entiendo Si me mata esbirros Se regenera Tienes que hacer un perfect Y no puedo hacer un perfect Ahora Yo me tengo que quitar Pues es que no le he quitado nada Es que no le he hecho nada Mira, se ha regenerado Venga ya Esto está mal, eh Esto no se puede Se ha regenerado No me ha matado nadie No me ha matado a ningún esbirro Y se ha regenerado No entiendo esto yo, eh De verdad Que no lo entiendo No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Lo voy a mirar en una guía o algo, eh Porque Se va a regenerar Hay más pilares A lo mejor tengo que mandar A mis esbirros A los otros pilares Quizá sea eso, eh Que yo no puedo pasar Pero ellos sí A ver Sí, ellos pueden pasar Anda Pues eso sí Hombre, a lo sepa La próxima, pero A lo mejor así también se puede No Ni a lo Se regenera Se regenera Este ataque no No Nada Bueno Pues nada Bueno, a ver Entonces no hace falta Que sea viridios Lo que pasa es que me voy a morir yo Aquí no hace falta pegarle Solo para que se Baje un poco la vida Pero da igual Tiene que pegar los cabezazos Si pega el barrido, no Tiene que ser los cabezazos Ni el Bueno Bueno Ya Se acabó O sea Gracias Por dejarme sin esbirros Macho Por el amor de Dios Para Mira, es que Es que hace ese Ahora no Ahora Justo ahora no lanza el ataque De De golpe de cabeza Ahora No No lo va a hacer O sí Sí Pégalo aquí Alá Ya está Vale, vale, vale Vale Ni siquiera es difícil Macho Yo que sé Agabarrido Hay que mandarle un No Alá Te queda toda una remesa Con el Hay que venir aquí Entonces te ve aquí Y los Los atraes Y ya está Que le pegamos un poco Para, no sé Aparentar Porque no hace nada esto Y lo traemos O sea, hay que quitarle un poco de vida Para debilitarlo Entonces que haga su ataque De cabeza A la gruñera Vale, ahora No Ah, pues Por aquí no puedo venir Hay que dar la vuelta entera Espera Se lo quiero ver Si se puede o no Si es por aquí No, no pueden pasar ¿Eh? ¿What? No pasan ¿Eh? Vale ¿Ahora qué? Ahora sí que no lo entiendo Ah, me he muerto Muy bien Eh, ahora sí que no lo entiendo Mmm Ya vuelvo a empezar Porque si vuelvo Ahora vuelvo a empezar No pierdo mis esbirros Vale Venida ahora Venida ahora Ahora va a pegar el cabezazo Y ya está Si es fácil Si es muy fácil Ahora los traemos aquí Se enfada un poco Los atraigo Despegamos ¿What? Porque os habéis ido Todos muy bien Ahora te está enfadado No Todavía no le hemos quitado suficiente vida Tiene que ser un poco más ¡Hola! ¿Ya? No Me cago en la leche No, por favor Para ya Ahora ¡No! Porque se han ido a su... En fin Ahora ya está... Ya Venga, mete aquí Por aquí no pueden pasar Es que pueden Vale Tornado Ahora vienen un montón Ahora vienen un montón de esbirros Solo O sea, de malos Vale, 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 vale Tenemos la mecánica Hay que aprovechar este momento Para recuperar un poco de vida Aunque sea Venga, sal Ay, ha aparecido El tornado Siempre El tornado es... Es, es, es obligatorio Perder gente Sí o sí Por favor Tú sabes lo que significa de verdad El más ¿Qué hago o qué? Sí Ahora No le he dado bala Ahora Barrido Vale Ahora nos ponemos delante No, ahora tira su... Me ha quitado dos Dos verdes Barrido No es que se regenere con las muertes Es que simplemente no se puede matar así Vale, volvemos Mira, nos queda un golpe Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ah, muy bien Me ha dado a mí porque tenía un esbirro al lado Ya está o qué? Perdón Vale Ya está ¿No? Vale, era fácil si le pillabas la mecánica Ya está Ya, bueno Una pena Hasta luego, bicho Saca flus Si, ahora soy dueño del abismo Sí, ahora soy dueño del abismo ¿Qué? Me mía, soy el señor del abismo ¿Cómo no se convierte en tu cárcel eterna? Has acabado con el dios olvidado Y ahora tienes el control del abismo infernal Ah, se va toda la mierda Vaya al portal del abismo Esto poderoso Míralo No 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 Será Maldito Ah, bueno Pero ahora soy el señor del abismo Es otro Es un pseudo final alternativo No sé si es canon En plan En el Overlord 2 Vienes del abismo No, no tengo el todo claro Si es canon Bueno, no sé Soy el señor del abismo ahora Oye, es bueno Tener estos esbirros en vez de los otros Está también muy bien Mola He visto a muchos señores del mal Reventados Desintegrados Y uno hasta acabó En alfauces de una comadreja gigante Pero lo admito Este último era mi debilidad Ahora aún consiga escapar del abismo infernal Pero Tal vez Tengamos que buscar un nuevo Overlord Está embarazada Nani El mal Siempre acaba ganando Ostras, qué bueno Está embarazada Ah, pues ahora sí que han salido los créditos O sea, que ahora sí que Ese es el verdadero canon Es este O sea, los abismos infernal Son como Obligatorios ¿No? Si Si tienes el DLC Bueno, pues ya está Overlord termina Aquí terminamos Overlord A próximamente Sticks Shards of Darkness Después No sé si vendrá Overlord 2 Lo pensaré Muy bueno Me ha gustado Tiene sus cosas En plan Se nota que tiene tiempo ya Tiene sus cosas Sus cosas absurdas No, es tampoco muy gracioso Me ha llevado Creo que Mucho tiempo Más del que me gustaría Completarlo El mapa es una liada Hay veces que no tienes ni idea Donde tienes que ir Porque no te lo dejan claro Pero bueno Supongo que Está bien Podemos decir que está muy chulo Música buena La historia es una mierda Pero No sé, eres un señor del mal Tampoco me importa mucho Lo de No he entendido bien Si tiene algún Que ver lo de la perversión Yo he tenido perversión 0 Porque todo lo que hacía Lo hacía bien O sea, hacía las buenas decisiones Pero Supongo que en el 2 Lo mejorarían todo Y harían como Todo mejor Así que nada Caza, que es Espirros y otras Serena y otras Iris y otras Siempre sí otras Sir William, March y otras Sí, mola Pues nada No sé si habrá algo Detrás de los créditos No lo sé No puedo saberlo Porque no puedo saltarlos Así que Vamos a esperar Simplemente Escuchando mi maravillosa voz Podéis directamente Ir al final Del vídeo Para ver si hay algo Si no hay nada Pues lo siento Si hay algo Pues mira Así que nada Supongo que El Raising Hell Entra dentro del canon Pero no sé Cómo empezar el siguiente overlord ¿Será su hijo? Habrá que ver Habrá que ver Pues nada Ya está No sé qué decir Ha estado bien Ha sido divertido Ha sido jocoso Me lo he pasado Chachi, piruli, pistachi Chachi, pistachi Ay, ahora tengo mucha hambre Creo que voy a ir A ver si puedo picar algo Bueno, no he almorzado tampoco No sé si hay Por favor Sí Como dice Borja Pabón Sé que ha trabajado mucha gente En este juego Un pueblo entero Pero por favor Déjame saltar esto ¿De qué consola es este juego? ¿De Play 2? ¿Será? ¿De Play 1? No, de Play 1 me parece muy bien hecho ¿Ya o qué? Nada Oh Dios Es que como luego haya algo Me voy a arrepentir Pero como no haya nada Me voy a poner muy triste Por favor ¿Puedo pausar la grabación? En plan ¿La pauso? No, no puedo No puedo pausarla En plan Para que luego se vea Porque no es Si fuera el X-Split Sí, pero Como he tenido que usar el OBS Porque el X-Split De pronto No reconocía este juego Como juego Porque no es un juego Es una mierda No, no sé Está bien Ha estado bien Pero no es un Ball de Especial K Los he jugado mejores Por ejemplo El Overlord me ha gustado más Que el Que el Orph of Orx and Men Que más o menos Era el mismo sistema ¿No? Desde arriba Y enviar Bueno, enviar hordas no Pero enviabas Atacabas y tal Me ha gustado más Con historia no La historia de los Of Orx and Men Mola más Y en general Es más chulo Pero No sé El Overlord tenía Ese toque cartoon Que me ha gustado más Me parece un poquitín mejor Aún así El Stick sigue estando Por encima de De ambos Aunque el Stick juega En otra liga Jugué un poquito Al Dishonored Y el Stick Me sigue pareciendo mejor Me gusta mucho más En tercera persona Que en segunda El Sigilo No sé Como que ves más alrededor ¿No? En primeras En primera me siento muy No estoy viendo nada Pero no El Dishonored También lo quería grabar Y tal Pero vas a ver Tengo algunos juegos pendientes Y da un poco tiempo Bueno Vamos allá A ver que La escena final A ver la escena final Por favor Una escena final Ahora se apuquea Y se queda así toda la vida Por favor Ah no No hay escena final Maravilloso ¿Puedo continuar? Supongo que será La última Pantelada dividida Puedes jugar cooperativo La última misión será Bueno estamos aquí La última misión será La del abismo Quizás Sí Resilador Rubodiano Bueno lo dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Próximamente Stick Shards of Darkness Adiós Adiós